Ministerio del Interior 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 proceso de la institucionalización entre el gobierno de la revolución ciudadana y las organizaciones urbanas. Implementar acciones entre las organizaciones urbanas y las unidades del gobierno a nivel del barrio y la comunidad dentro de los sectores donde tengan presencia nuestras organizaciones. Organizar en conjunto con la comunidad y el gobierno actividades de integración y socialización, problemáticas que faciliten el buen vivir en cada sector. Entonces esos son los objetivos que hoy día ha sido esta firma de acuerdo entre las organizaciones, en sí el gobierno de la república y en sí la representación que está aquí el Ministerio del Interior.